Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en nuestras videoguías de Aranjuez con silla de ruedas nos acercamos hasta una bodega con mucha historia. Ya habréis adivinado cuál es, que os he dado pistas. Nos encontramos a 5 kilómetros del centro histórico de Aranjuez, y aquí tenemos las bodegas de Carlos III. La llamamos Real Bodega de Carlos III, se llama así porque Carlos III fue la persona que propuso la construcción de esta bodega. El tema es que en esa época no se bebía agua, porque no había agua potable, entonces prácticamente bebía vino. Es una bodega de crianza. ¿Esto qué significa? Pues que tiene las condiciones naturales perfectas para conseguir que el vino tenga un emprendimiento óptimo. Uno de los vinos que tenemos es en Ribera del Juca, no tiene denominación de origen porque no se hace todo el proceso de elaboración allí, sino que termina aquí el proceso de crianza. Y luego tenemos un segundo vino, que es vino de Madrid, que bueno, nosotros no tenemos viñedos, pero hacemos la elaboración. Compramos la uva. Y está dentro de la denominación. Y esta tiene denominación de origen. Mientras seguimos conversando por esta bodega con tanta historia, me choca la disposición de las botellas, que nos dicen que ni muchísimo menos es decorativa. Y todavía quedan más curiosidades. Esto cuando empezó a funcionar la bodega otra vez, en el año 2000, se planteó como un club de socios. Se compraba una barrica y bueno, pues tienen el vino aquí, ¿vale? Entonces tienen el nombre, mira, Carmentis. El vino prácticamente solo se puede encontrar aquí. O sea, no distribuimos ni exportamos. Somos una bodega pequeña, tenemos una producción pequeña. En la carga de valor que tiene a nivel histórico, le confiere esa exclusividad. Este es el Rivera de Jucar. Que tiene un 70% de Tempranillo y un 30% de Merlot. Es muy bueno para tu tema de Carmentis. Siguiente vino. Notas diferencia. Absoluta. Es menos fuerte. Más hecho, por lo menos son reserva. Es posible, esto es una alucinación, que estoy teniendo seguramente, pero puede oler un poco como a vainilla. Sí. Vale. Ahora detecto la vainilla. Aún voy a tener yo algo. Joder. Como ahumado también. Sí, también. Esto sobre todo es porque las barricas por dentro se queman. Sí, sí, pero eso es un ahumadito leve, que no es el maderazo este que te dan otros vinos. Sí, sí. La intensidad del sabor se queda más en la boca, que no pasa en la gana. Efectivamente. Sí, más suavecito. Sí, sí, es increíble. Oye, pues son dos vinos fantásticos. Yo es que me quiero llevar de los dos. Alucinante las bodegas Carlos III. Con la prometida compra del niñito, termina nuestra visita a la bodega Carlos III en Aranjuez con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como no. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Mi abuela materna decía, en el momento que te pasa de aquí de la gran ganchón, si no te pica, está bueno. Por el amor de Dios, se me fue. Gracias. 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 Gracias.